¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Blanca, pero realmente todo el mundo me conoce por Kaobin. Hoy vengo a ayudar a un miembro del jurado. Yo he venido a ayudar a esa persona lo máximo que pueda, sobre todo a intentar que se motive al máximo y que mejore y logre esos objetivos. Oye, pues nada, cuando quieras puedes empezar la terapia. La flexibilidad es algo que... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Venga, Dani, hoy te va a cambiar la vida. Todo el mundo se piensa que la flexibilidad es algo que muy pocas personas tienen, que es algo prácticamente imposible, pero no es verdad. Dani, ven aquí conmigo. Te diré que he cambiado muchas cosas en mi vida el último año, ¿eh? Cuidado. Igual sorprendo. Este es nuestro punto de partida. Simplemente sube bracitos, besa hacia abajo y yo me diré en qué punto estás. Tampoco hace falta que midas. Un poquito. Bracitos. Inhalo. Vale. Vale, nada mal. Tenemos más o menos esta distancia. Vale, fabuloso. La dejamos aquí. Ahora me gustaría que pongas un pie encima de la silla. Tal cual. Y estires la piernecita. Eso es. Haz flex punta, es decir, haz punta y flex. Eso es. Al hacer flex empezamos a movilizar ese nervio ciático. Dani, hace poco deporte. Respira ahí. Un poquito más. Movilizando. Es más de cecina. Y empuja más esa silla. Fuerte. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Puntita. Relajo. Cambio de pierna. Empuja fuerte. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relajamos. Vas a inhalar siete veces seguido. Cuatro, cinco, seis, siete. Y ahora exhalo, ves lejos hacia abajo como antes. Exhalo, voy un poquito más abajo. Eso es. Y esto ha cambiado bastante. Interesante. Muy bien. Ay. Ya le es fuerte. Yo para Got Talent. ¿Cómo? No lo veo. Para mí es un no. Te voy a dar un sí. A ver, Paula. La matriculina de urne apuntada. Vamos a ver, Paula. Yo, Blanca, quedaré contigo cuando quieras porque yo también necesito mejorar bastante la flexibilidad, pero para Got Talent no veo el número, la verdad. Para mí es un no. Sí. Blanca. Uy. Blanca. Blanca. Para abajo, para abajo, Dani. Blanca. Mira, si me toco los pies. Y que me toco los pies. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, eh? Pues dale al botón de suscribirte al canal de YouTube de Got Talent.